Bueno, señores, ya que se espera este lunes el Presidente de la República deposite ante el Congreso Nacional el proyecto de naturalización. En el siguiente reporte, nuestra compañera Flor Ángel Grullón nos presenta una panorámica de las posiciones que mantienen distintos sectores respecto a este tema. El proyecto de ley de naturalización especial ha tomado varios meses desde que el gobierno lo anunciara en diciembre pasado. Una fuente oficial indica que este lunes la iniciativa llegará por fin al Congreso. Yo creo que no debe ser un proyecto de naturalización porque naturalmente son dominicanos. Estamos conscientes de que el proyecto que el Poder Ejecutivo envíe aquí al Congreso Nacional estará previsto primero, como ya lo ha hecho y lo ha dicho y lo ha demostrado el Presidente, de un acuerdo nacional. A principios de abril, el Presidente Danilo Medina concluyó las consultas con líderes políticos y religiosos sobre la pieza. Pienso que con las consultas del Presidente a tan alto nivel tenemos elementos suficientes para poder tomar una decisión. Las autoridades insisten en que respetarán los derechos humanos de los inmigrantes y su descendencia. Se va a completar el ciclo de las pequeñas dificultades que pueden tener algunas personas que reclaman y otros creen que tienen la nacional o la tienen. La iniciativa de ley procura resolver la situación de 24.342 hijos de extranjeros inscritos de forma irregular en el registro civil entre los años 1929 y 2007. Ha trascendido que el proyecto no reconocerá la nacionalidad dominicana a estas personas.